No, porque siempre en el aeropuerto se sentirá como... Bueno, para San Andrés, después de que haces tu check-in, tienes que pagar esto. Esto, que es la tarjeta de turismo. Bueno, digámosle a la gente otro truco. Esperar hasta que toda la gente se suba al avión. Hasta que ya no haya nadie. Toda la gente hace pila. A mí realmente me gusta mucho ser el último que se suba al avión. Además, también puede ver las sillas que hay vacías. Entonces, si ves unas vacías, te puedes coger las tres sillas vacías. Hay tips, hay cosas. Oigan, viajeros, cuando viajen por Viva Colombia o a otra aerolínea low cost, asegúrense que leyeron las condiciones. Las maletas, el asiento. Todos los días veo gente que se queja como... No, esta aerolínea es lo peor porque me están cobrando la maleta. Pero por eso es que son baratas. Tienen que saber qué es lo que están comprando. Llegamos a San Andrés. Bienvenidos. A partir de este momento pueden hacer uso de sus dispositivos electrónicos. Bueno, estos somos todos los que llegamos aquí haciendo fila. Oigan, acabamos de salir del aeropuerto. Hemos caminado dos cuadras. Vamos a hacer la de 100, pero sí. Vamos a caminar a buscar dónde nos quedamos. En serio, en serio, esto no tiene nada que envidiarle a Miami Beach. El color está aún mejor. Uno de los mejores planes es alquilar una moto y dar la vuelta a la isla. Por la carretera nos encontramos un puestico de empanadas de cangrejo y de pescado. Están buenísimas. Y quiere ver cómo es el hoyo soplador, mire. O sea, boteen las gorras que las ha tirado. Vamos a ver. O sea, boteen las gorras que las ha tirado. O sea, boteen las gorras que las ha tirado. Principalmente las playas que están cerca del centro, están así. Y hay otros sitios que ya van a ver. Oye, quieren pegarse un almuercito bien rico, caserito, así, arrocito, platanito, pescadito. Hay puesticos así, que se lo venden y muy barato. Y muy rico, que es lo más importante. Ceviche, empanadas de camarón, atún, albóndiga de pescado, postas. Delicioso. Ellos llevan aquí 20 años, entonces yo creo que es muy bueno. Otra cosa que hay que hacer en San Andrés es ir a Johnny Key y el tour. El más completo es el VIP. Y hoy nos fuimos con Carmelita Tours en frente de la policía. Vamos a mostrar. Es una isla muy pequeñita, vamos a estar alrededor de 4 horas. Y luego vamos a seguir en el tour que es al acuario y otras cosas que ya no me acuerdo. Justo donde te dejan de la lancha, esta parte está muy, muy llena. Pero encontramos un sitiocito al lado, detrás de la isla, que está muy vacía. Sí, sí, sí. Por no tener cuidado, me clavé unas espinitas de un erizo de mar. Muy lindas. En la isla también hay muchas lagartijas azules e iguanas. Miren esta belleza. La siguiente parada es el acuario. Vamos a ver qué tal las mantarrayas. Se sienten súper suavecitas, como algo raro. Y una cosa que no pueden dejar de hacer en San Andrés, una de las barreras de coral más increíbles del mundo, es bucear. Pueden hacer un minicurso, dura dos horas, dos horas y media y hacen una inmersión de 40 minutos. Bueno y nos vamos. Esta va a ser nuestra primera experiencia buceando. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Acabamos de terminar. Vimos un cardumen, una barracuda, una mantarraya. El barco hundido es la locura. Tienen que venir, en serio. Si vienen y no hacen esto, es como si no hubieran venido. Nos vamos a cruzar una cueva. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!